Me he reunido con Pedro Sánchez, el presidente de Gobierno, como ustedes saben, una petición de Pedro Sánchez, una reunión con el Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Y, básicamente, hemos repetido la reunión que ya hicimos en Moncloa hace unas semanas. Le he trasladado a Pedro Sánchez nuestra posición, que ya es conocida, la conocía Pedro Sánchez, la conoce toda España. Ciudadanos, con los resultados electorales en la mano, no puede formar Gobierno, no podemos liderar un Gobierno, no podemos formar Gobierno. Y, por tanto, como sabemos contar y sabemos leer los resultados que los españoles han depositado en las urnas, estamos en la oposición, no apoyaremos esta investidura. Y, además, Pedro Sánchez sí que ha cambiado una cosa desde la última reunión, que es que tiene la obligación constitucional de ponerse a formar Gobierno. Y, por eso, Pedro Sánchez esta mañana ha tenido una reunión ya que ha propuesto un Gobierno de cooperación unos de coalición otros, en todo caso, con su socio natural, el socio con el que viene gobernando comunidades autónomas, ayuntamientos en los últimos cuatro años. Con los populistas de Podemos. Por tanto, no tengo que contarles mucho más, simplemente la normalidad institucional que corresponde al presidente de Gobierno y al candidato propuesto por el Rey y a uno de los grupos de la oposición. Y nosotros, como les he dicho, lo repito por enésima vez, seremos firmes frente a las subidas de impuestos y los ablazos fiscales de Sánchez e Iglesias. Seremos firmes si quieren dar privilegios nuevamente a los nacionalistas y a los socios nacionalistas. Seremos firmes vigilando la igualdad entre españoles y que se cumple nuestra Constitución. ¡Gracias! ¡Gracias!